El ojo seco es el más del 30% de la consulta del oftalmólogo y en la sesión dedicada al ojo seco en este curso interamericano, logramos un sinnúmero de contribuciones clasificando el ojo seco en las tres categorías leve, moderado y severo. Hicieron también presentaciones sobre síndromes de ojo seco, aquellos que son autoinmunes, aquellos que son hereditarios, aquellos que son por trauma, aquellos que vienen por condiciones que hoy día son predecibles, como por ejemplo los que son autoinmunes que tienen artritis reumatoidea, síndromes de Sjogren, aquellos que tienen disfunción de las glándulas de meibomio, aquellos que tienen disfunción en su capa epitelial o aquellos que tienen disfunción en la producción de lágrimas, quizás asociada con el climacterio, con la menopausa o asociada con terapéuticas que le resecan el ojo. El ojo seco molesta, el ojo seco dificulta, el ojo seco disminuye la visión y en esta era de precisión en las lentes que recetamos, precisión en la lente intraocular que recomendamos, requiere de una superficie ocular perfecta. La metodología para llegar a una superficie ocular perfecta requiere de una batería de exámenes que empieza con un cuestionario para ubicar el tipo de resequedad y síntomas de patología que tiene el paciente. El doctor Víctor Pérez del Vasco en Palma enfatiza la importancia de este cuestionario para establecer el origen de la resequedad en los pacientes. Luego del cuestionario vienen las pruebas que hacemos el shirmer, que hacemos el tiempo que rompe la lágrima, hacemos tinciones con rosa de bengala, con lisamina verde, luego obtenemos el keratograph que nos permite evaluar el menisco, evaluar las glándulas de meibomio, evaluar cómo está la superficie ocular en cuanto al aspecto oleoso, musinoso y acuoso. Y con todas estas pruebas, agregándole la osmolaridad y agregándole la inflamación que pueda tener el ojo, llegamos a un diagnóstico preciso y perfecto de qué condición tiene y cuál tratamiento le vamos a dar al ojo seco. Quiere decir que hoy día el ojo seco no es como antes, que se llamó un shirmer y lo diagnosticamos y empezábamos a mandar gotas sin saber la causa del ojo seco. Hoy día con precisión determinamos qué produce la resequedad y lo tratamos de igual manera. Hemos tenido una revolución en el manejo de lo que llamamos disfunción de las glándulas de meibomio, algo que veíamos, que observábamos, pero como siempre en la vida no le poníamos atención. Y es que hay 35 glándulas de meibomio en el párpado superior, 25 en el inferior. Estas glándulas producen un material sebáceo, oleoso, que es el que cubre el filme lagrimal. El ojo evita su evaporación. Aquellos que van a la estación de gasolina y ven como ese efecto de arcoíris en los charcos de grasa, esa es la capa lipídica, la parte oleosa. Igual en el ojo, esa capa lipídica evita la evaporación. Si no le ponemos atención a esta capa lipídica, dándole solamente gotas de agua y de musina, bueno, pues se evapora y a los 30 segundos o los 30 minutos ya el paciente vuelve a estar con la misma sintomatología. De manera que hoy día podemos establecer de una forma precisa si existe el ojo seco por disfunción de las glándulas de meibomio y lo mejor, que tiene tratamiento. Primero porque hay gotas como el restasis, que es la ciclosporina A, que sustituyen el material oleoso. Luego aquellas que reducen la inflamación, tanto en pastillas orales con doxiciclina, como en el uso de gotas antiinflamatorias como el oteprenol. Pero además, hoy día hay dispositivos que permiten desopercular, abrir las glándulas de meibomio y reestablecer el flujo normal de estas glándulas, reestableciendo una sana producción de material sebáceo y por ende curando la resequedad. El síndrome de las glándulas de meibomio es algo que le tenemos que poner atención, reconocerlo y también tratarlo.